¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Bien? Me alegro mundo. Para los que me conocen sus clavos, para los que no me conocen, también me llamo Cluedo. ¿Para qué mierda me voy a cambiar el nombre, no? Bien, hoy estamos acá con un nuevo video de Street Fighter IV, y bueno, hoy quiero saber a ver qué carajo pasa si jugamos con Zed, todo el modo arcade, a ver qué pasa cuando llegamos al final. No creo que debloqueemos nada, pero por la duda, vamos a hacerlo como lo estabamos haciendo antes, debloqueando personajes, todas esas boludeces. O sea, no hay que debloquear nada, ya debloqueamos a todos. Y bueno, para debloquear a Zed, lo que hay que hacer es jugar con todos los personajes, modo arcade, de principio al fin, jugar con todos ellos, con todos. Y una vez que llegues a jugar, en modo arcade, con todos los personajes, y bueno, una vez que llegues con todo, debloquear a Zed directamente, y yo no pude hacer el video porque él había jugado, y lo debloquear antes de grabarlo, de sin querer, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con el video, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y yo voy a notificarte de ti el instante que sabemos por seguro. Si esto es verdad o no, esta información no puede dejar de esta zona. No. ¿Por qué has regresado? Hay algo que se ha hecho antes de que el viejo Chateleau se levanten de nuevo. Yo voy a mostrarle al mundo que Bison es nada más que un gos. Soon, ellos verán qué poder real es realmente. Y bueno, hay una pelea que no va a tener sentido entre Zed vs Zed en el final del video, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, la primera vez que juego con Zed, vamos a ver qué es lo que tiene. Bueno, el U3 y esa boludeza, es lo mismo que Ryu, Ken, Sakura, Dan, etc. Casi todos los personajes tienen el mismo poder, o sea, el mismo movimiento. La verdad, un miembro, por Select, Ultra, Verbalo. Ok. Mucho no entiendo, pero vamos a tratar de continuar con esta cosa. Oh, Dios, re duro este. Ok, muy bien. Muy bien, a ver. No le saco una mierda, boludo Bueno Pero, boludo, ¿qué onda? Esto va a estar jodido Esto va a estar jodidamente jodido Abajo lo que hice te voy a dejar el indirecto Y te voy a dejar toda la lista de cómo debloquear Todos los personajes hasta el set Y bueno El luchador que hemos debloqueado totalmente O sea, todo el luchador que me interesó Fue Akuma Si hice todo ese kilómetro De debloquear todos los personajes Fue por Akuma nada más Y bueno, después ya que estaba Bueno, faltaban dos luchadores Bueno, ¿por qué no completarlo al 100%? Pero bueno, es lo que hay Vamos a ver qué es lo que pasa cuando ¡Olé de putito! Bueno A ver si me sale Perfecto, muy bien Mucho no me gusta jugar con este Muy duro para mí Y menos Traposo Porque es como Cell Es como Cell en el sentido de Que tiene toda la célula de todos los personajes Hace poderes de todos Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Tiene el poder de Will El poder de Ken Tiene el poder de Barsing Tiene el poder de Sanfield Tiene todo Por menos un poder de todo tiene Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Ponele Muy bien Acá vamos a estar luchando contra el Rivan Que tiene que ser Python Por lógica Ah, no, mirá Ah, a ver Me cagó Me cagó Bueno Les aseguro que habré cortado el video Una, tres o cuatro peleas Más o menos Pero bueno La verdad que Sí son medio largas las peleas Porque no sé usar el chabón Pero bueno Esa parte De Sean Love Por eso que el mundo es idiote Ah, ah Hablandado Voy a acabar con esto Ahora mismo Uff Bueno Acá acabo con el Rival Vamos a tratar de De Tratar de ganarle Eh, disculpame Si borré O sea, no que borré Sino que corté el video Un par de peleas No perdí nada Eh, perdí Perdí tiempo Nada más La verdad que quiero saber Qué es lo que va a pasar Cuando Que ganemos al 100% Para el juego O sea Con el último chabón Quedé bloqueado Pero bueno Es lo que hay Eh Nada más con la edición Te voy a dejar link directo Pa' qué me arregues Como Olé Es mi turno Es mi turno Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Olé Que épico Me salió de pedo Es la primera vez Que me sale eso Pensé que iba a perder Te juro que pensé Que iba a perder Sentía ese dolorcito A perder Viste Pero bueno Debería haber sido Destruido hace tiempo Aquí acaba tu Artificial vida Pero bueno Acá llegó la pelea Que no tiene sentido Set versus set Cualquiera ¿Dónde la viste? Bueno Por este canal Pero callate No dije nada Me arrojo La alta vuelta Que te Que te doy like ¿No? Pero bueno Ah no Naranjado Rojo o naranjado No tengo una puta idea Pero bueno Dejámoslo ahí Arrojo la descripción De mi video Te voy a dejar link Directo de mi Página de Facebook Pa' que me sigas En mi Facebook personal Pa' que me agrade Con amigo Y poder dialogar Un poco Ahí Conocerme un poco Y bueno Y te voy a dejar Mis tres canales De YouTube Así me puedes En otro lado Si querés Para poder ver Series O continuar No sabes Que se yo Y abajo En la caja de comentarios Decime Que te pareció De este video Y recomendame Que otro video Podemos hacer Que podemos Bien 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 Me pasa que acá Si voy a perder Por lo menos Una pelea Porque Ya tengo Menos Que la mitad Casi Pero bueno Es lo que Es lo que Es lo que Es lo que Voy a tratar De hacer Lo posible Lo imposible ¿No? Nunca hay que rendirse No, 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 no Vamos Vamos Virgen Macarena Anteriormente Pero bueno No pasa nada El último 15 Ya no está Operativo Seré la nueva Mano derecha De Bison Ok Como que no tengo Una cara Con un carajo Lo que está pasando Pero bueno Es lo que hay ¿No? Pero bueno Seguimos Juegando con Zed A tratar De ganar A Zed Nada más Que me confundo No sé Cual soy yo Pero bueno Lo que Vamos a tratar De sacarlo Vamos a tratar De ganarlo Porque no puede ser Tan difícil Boludo Después Si ustedes Quieren Si ustedes Quieren Dejame en la caja Comentar O mandame Un mensaje Por Facebook Como hacen muchos Si quiere Que haga No sé Si quiere Que juegue Street Fighter 4 Este Pero Juegando con Todo el personaje De modo Acade Como para Probando Luchadores Todas esas Boludeces Boludeces Que no son Boludeces ¿No? Pero bueno Es lo que hay ¿No? Me parece que Vamos a morir Como un montón De veces Me parece Pero bueno Es lo que hay ¿No? La puta Que lo parió Y me mató Mira Hola querido ¿Cómo andas? Y bueno Cambié el otro color Porque El otro color Medio mufa El color original Pero bueno Medio mufa Vamos a tratar De ganar Aunque sea Pero la puta Que te parió Zedlar Concha tuya Boludo Tan difícil Es ese Mato Juego Con el jefe Final Pero la puta Que te parió Boludo Hace como Veinte minutos Que tal Pero la concha De algo Ya te voy a matar Pendejo Pero me cago En todo La recontillosa ¿No ves que los chicos Me están mirando Boludo Pero me cago En todo Bueno Chicos Hemos vuelto Con el color Original De Zed Más o menos Este Pudimos sacar Más energía Esto Va a ser Un dolor De huevo No puede ser No puede ser Esto No puede ser Esto La recontilla De la lona Hijo de puta Sacale todo Sacale todo Sacale todo Sacale todo Por favor Sacale todo Sacale todo Sacale todo No No es sacuna Mierda Boludo Ay boludo 45 minutos La recontillísima madre Que me parió Boludo No es más que un juguete Que lo lea Su puta madre La concha Galora Boludo Ay por fin Boludo No es más que un juguete 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 Bien, 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 bien La recontilla Lo remiso Y en los jugadores Pero bueno Es lo que hay Podemos completar el juego A 100% Pero bueno En el próximo video Capaz de Street Fighter 4 Capaz te voy a enseñar Cómo desbloquear Los trajes a trajeros De cada personaje Eso no bolude Pero bueno Ya lo vas a ver Y bueno No creo que haya Pase No creo que pase nada Pero bueno Si se han ido A la galería Muchas gracias Guardando No paso un sobrete Pero bueno Ustedes como verán Acá Crédito nuevo Aquí quiero ver los créditos Y ya lo acabo de ver A ver Bueno Acá los créditos Finales Las escenas finales Yo ya tengo todo Desbloqueado Ustedes para desbloquear Se tienen que jugar A todo Con Ryuken Blablablabla Atallar con A Hawken O como sea Una vez que después Desbloquee Todas las escenas finales De todos los personajes Vas a poder desbloquear A Seth Pero bueno Para eso Tienen que jugar Con todos los personajes Eh ¿Qué pasó acá? Bueno No tengo ni puta idea Que pasó ahí Pero bueno Lo dejémoslo ahí Eh Ilustración A ver qué bloque hay Oficial No Personajes Ah bueno No lo desbloqueo Una mierda Pero bueno Escenario Bueno Dejémoslo ahí ¿No? Ay Dios Yo espero que te haya gustado El video Malito arriba Si te gustó Malito abajo Si te gustó Y se me cayó Su de la reputada Pero bueno Dejame tus comentarios Que te pasó el video En el video anterior En el video del siguiente Gracias por estar acá Gracias por estar acá Conmigo un día más Suscribite a mi canal Si te parece Bueno contenido Si no Más adelante Vamos a ver si hay Buenos contenidos Pero bueno Te mando un beso Un abrazo Y nos vemos en el próximo video Goodbye Bye CC por Antarctica Films Argentina